El 55% de los republicanos en Estados Unidos atribuyen la propagación del COVID-19 a los inmigrantes y turistas, según una reciente encuesta publicada por la fundación Kaiser Family. Sin embargo, el doctor Anthony Fauci, el epidemiólogo número uno de la nación, rotundamente negó esta posibilidad en una entrevista con CNN. Cuando tienes 700 mil estadounidenses muertos y millones y millones y millones de estadounidenses se infectan, no quieres ver los problemas de los demás afuera. El problema está dentro de nuestro país. Ciertamente los inmigrantes pueden infectarse, pero no son la fuerza impulsora de esto. Enfrentémonos a la realidad aquí. El epidemiólogo dijo que Estados Unidos está dando la vuelta a la esquina con el último aumento en la pandemia de coronavirus, mientras la Casa Blanca celebró una alta tasa de vacunación este último fin de semana. Nuestro primer día de vacunación de más de un millón de personas en varias semanas. Los requisitos de vacunas están ayudando y los elegibles están recibiendo refuerzos a gran velocidad. El número de nuevos casos diarios en Estados Unidos ha caído un 35% desde septiembre. Un escenario similar a lo ocurrido alrededor del mundo, donde desde agosto los casos bajaron un 30%. También las hospitalizaciones y las muertes empezaron a decrecer otra vez. La llegada del otoño claramente preocupa a los científicos con el aumento de actividades en espacios cerrados, la vuelta del frío y la resistencia de aún 70 millones de estadounidenses a vacunarse. Pero los expertos creen que lo peor de la pandemia probablemente quedó atrás. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.